Bienvenidos a la cocina borracha. Hoy no estoy tomando, pero tengo la botella porque la voy a abrir en un momentito. Voy a hacer unos tacos, unos tacos de cerdo que ya tengo la carne en el fuego. Los quiero hacer diferente a los que uno hace con carne molida. Esta vez lo voy a hacer con carne de cerdo que la tengo ya cocinando. Yo te voy a enseñar cómo la preparé. Y este va a ir acompañado con un vino que se llama Tempernillo. La uva se llama Tempernillo, es más originaria de España, el Tempernillo. Pero sí, también lo hacen en otras regiones de Estados Unidos y otros países. Así que no solo es de España como decimos. Pero anyway, déjame abrir la botella. Yo te enseño cómo la abro yo. Y los tacos tengo que esperar por lo menos unas dos horas a que se me cocinen la carne. Y después yo la voy a, decimos otra desmenuzar o la voy a, la vamos a hacer así, la vamos a treader, the meat. Y voy a hacer los tacos, las tortillas, la voy a poner medio con aceite a que se calienten. Porque no quiero el taco frito como prácticamente uno lo hace, que lo envuelve, le pone el palillo y no lo quiero freír. Entonces lo voy a hacer diferente. Así que déjame, yo te enseño cómo yo lo voy a preparar. Aparte de todo, dije yo, no quiero cocinar es comida hispana, pero yo creo que todo el mundo lo gusta y por qué no la voy a preparar yo. Así que déjame, voy a abrir mi botella. Te enseño cómo yo la abro también. Y vamos a saborear el Tempernillo. So, gracias de todas a todos por suscribirse a La Cocina Borracha, darle like y por favor síganlo compartiéndolo con amigos, porque es muy importante. Salud. Y ahorita la abro la botella. Tengo aquí una carne que estoy haciendo, que voy a hacer unos tacos, pero la carne la estoy cocinando. Es una carne de cerdo, ya le eché tomate, ya le eché todos los condimentos habidos y por haber, pero yo te los voy a dar al final. No son los los ingredientes básicos, no me crean. La estoy sazonando ahorita, le voy a poner agua, que se cocine por lo menos unas dos horas. Por eso es que no puse los ingredientes al principio, pero le eché pimienta, le eché comino, le eché cumin, le eché ajo, le eché cebolla, le eché chile, le eché sal, pimienta, hojitas de laurel, todo esto aquí junto. Yo ahorita le voy a poner agua para que se cocine hasta por lo menos unas dos horas. Vamos a darle vuelta a la carne, así. Ya le puse el jugo, o sea el agua. Ahora le vamos a mover un poquito, darle vuelta aquí y la vamos a tapar a que se cocine por lo menos unas dos horas. A ver cómo queda. Va a quedar bien, porque yo la estoy haciendo. Yo sé que va a quedar bien. Así que déjame ver, ahorita yo te voy a explicar al final cómo va todo, lo voy a hacer los pasos, porque no lo voy a hacer los tacos que uno originalmente hace, de los que los envuelve y los fríe. Yo no los quiero fritos, porque para qué tanta grasa, ¿no? Digo yo. Ok, como repito, este es un tempernillo de España. Como dije anteriormente, la uva se llama tempernillo, eso quiere decir que este es el vino tempernillo, porque hay muchas clases de uvas y dependiendo el nombre de la uva, ese es el nombre del vino. En esta ocasión tenemos un tempernillo de España. Lo voy a abrir, es del año dos mil doscientos diecisiete. Aquí dice que lo han tenido por doce meses en barriles de oak. Así que tiene que tener un sabor y un olor bien, bien rico a madera, a madera, a leather, a cuero, a tabaco, a vainilla. Todos esos colores van aquí dentro de esta botella. Déjame yo te la voy a abrir ahorita como me han enseñado a abrirla. Supuestamente son dos vueltas que se le da. Se abre de aquí del mero pegue de la botella. Supuestamente se hacen en, supuestamente tiene que ser en dos vueltas, pero esta botella no es de esas duras. Esta está bien suave. Bueno, ya le quitamos la parte de arriba. Supuestamente uno hay que dejarle el de aquí, todo de esta parte de abajo, hay que dejársela aquí. Así que esa es supuestamente la manera de abrirla. Ya una vez cortada la parte de arriba, le vamos a poner este, este, aquí en medio del corcho y se le va a dar vuelta. Se da vuelta hasta que ya llega aquí a la última vuelta del, como el tornillo. Entonces, yo te estoy enseñando. Esto tiene dos patitas. No sé si puedes ver. Dos patitas aquí. Una y aquí. Entonces, la primera, aquí. Este corcho está bien duro, ¿sí? Ya le di una primera, una primera step. Ahora con la otra patita, ¿sí? Aquí hay una. Esta es una pata y esta es una y esta es la otra. Entonces, ahora la sostengo de aquí y lo levanto. Y ahora, supuestamente no hay que tener, hay que hacerle el ruido, ¿no? Yo lo voy a hacer aquí porque, bueno. Y aquí está el corcho. Ahora, se le da vuelta aquí. Y aquí está. Ahora, aquí tengo mi copa. Y lo vamos a comer. Huele rico. Como dije, a ok, madera, a vainilla, a tabaco, a qué otro olor viene aquí. Y el sabor también está delicioso. Rico, rico, rico. Estos de España son muy buenos. Como repito, los tempanillos de alcohol. Tiene 14.1 de alcohol. Así que, tengan cuidado al tomárselo. Porque este tiene bastante alcohol. Así que, ya les enseñé cómo abrir la botella. Así que, ahora, disfrutarla. So, mi, mi carne casi ya está seca. Le voy a poner una cerveza. Para que la, la carne se ablande más. Aquí, en el otro lado, tengo ya la salsa de tomate. Que estoy haciendo una salsa para ponerle encima. Los, los ingredientes básicos. Tomate, chile, cebolla, orégano, comino. Todo lo que uno, para sazonarlo. La estoy haciendo aquí. La voy a licuar dentro de un rato. Pero ahorita le voy a poner una cerveza aquí. Puedes ver. Estoy poniendo una cerveza. Porque ya no tenía mucho jugo. Todavía me falta mucho para que se siga cocinando. Así que, la cerveza corona va ahí. Esto hace que la carne se ablande más. Quede con más sabor también. Así que, la cocina borracha, antes de todo, después de todo, ¿no? So, ahí le va. Ok. Esta es la carne. Cuando ya las, ya está toda cocida, ahora la voy a picar. A picar o... Shred or whatever, como que le quieras llamar. Yo la voy a hacer así. Pero también, si quieres, la puedes picar. Pero yo creo, como está tan suavecita. Solo la voy a... toda deshilachar. Mira. ¿Ves? Está bien suave. Se ve que está bien lista para los tacos. Y, al final, te... Ya hice la salsa también. Ya hice la salsa con tomate. Tomate, chile, un poquito de ajo, cumin, cayenne pepper, otros... todos esos ingredientes que se acumulan en el sabor para hacer la salsa. Y le puse un poquito de tomate, salsa de tomate, o no salsa de tomate, en la que apuré de tomate. Quedó... deliciosa. So, ahorita voy a terminar de deshilachar la carne. Vamos a freír las tortillas un poquito con... solo como calentarlas con aceite. Que queden suavecitas. Las rellenamos. Con la carne, salsa, lechuga, y si queremos un poquito de queso, pero no creo. Ok, este es uno de mis tacos, uno de los que los voy a preparar ahorita. O sea, solo estoy haciendo uno, porque me lo voy a comer, porque ya lo hice. Le puse la carne, ya le puse la lechuga, le puse la... la... el... ¿cómo se llama? El rábano. Bueno, aquí tengo la salsa que yo hice. Le vamos a poner encima. Que se me escapó. Le vamos a poner un poquito de queso. ¿Por qué no? A mí me gusta. Le vamos a poner queso. Se le puede poner huevo, huevo duro si tienes. Le puedes poner aguacate, le puedes poner lo que a ti. Se te antoje. Lo vamos a doblar así. ¿Por qué no? Así, más fácil. No se chorrea tanto la manteca, tanto aceite cuando uno lo fríe. Ahorita te lo enseño cómo lo... cómo lo disfruto con mi vino. Lo tengo aquí. El tempranillo también que va perfecto con... Ok, déjame te muestro cómo saborear un taco de ojo. Aquí tengo mi taco. Perfecto y con mi vino. Mejor. Este se acompaña con un tempranillo de España. No necesariamente tiene que ser tempranillo de España. Hay muchos tempranillos que la uva son de Estados Unidos o de otros países del mundo. Pero la uva es tempranillo. Que es muy común en España. Pero no necesariamente tiene que ser de España el vino. Como quiera. Todos son buenos. Así que... Salud. Disfruta. Buen provecho. Y nos vemos la próxima. No se te olvide suscribirte a La Cocina Borracha. Dale like. Compartilo con tus amigos. Salud. Buen provecho. Y hasta la próxima. Adiós. Delicioso. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.